Hay que meterla, meterla y meterla ¿Ok? Hoy tuvimos muchas ocasiones No tuvimos la suerte de meterla, pero bueno Se van a arrancar estamos bien Se van a arrancar estamos bien Lo importante es que lo intentaron No hay que regalar, sino no así Estamos tranquilos No hay que regalar, sino no así No hay que regalar, sino no así